Ando más que mal, gracias por matar mi alma Viaje ocho horas en avión para ver tu cara Llegué, me locioné porque soñaba contigo estar Pero me sales que al fin de cuentas no me querías El esfuerzo puse todo el rato y tú nada me haces pensar Tal vez la distancia no te agrado Pues si algo mal empiezo a llorar Un beso me diste Causo para que me enamorara en ti Soñaba en ti y regrese infeliz Soñaba en ti y regrese infeliz Tal vez no era lo que buscabas Traté de más Quiero que sepas Te voy a extrañar Y sin dudar Cosas te regalé No me pensaba En ti gastar Eras tú la mujer cual quise yo estar Y el mundo dar Nunca me he sentido tan quebrado Por un amor Solo yo estoy Pero con el tiempo voy Pero con el tiempo voy borrando Los momentos Que tuvimos Sabes que me ingreses Sabes que me ingreses Pero yo sé que no te importará Un día va a pasar Que en ti Te acordaras de mí Que en ti Que en ti Que en ti Voy recordando Nuestro pasado Eras que extraño Me siento muy solo yo Como has estado No has cambiado Miren tus fotos Que andas ya con otro El tiempo nos cambió Y sé que yo No estoy mejor Noches que he tomado Tanto licor Tanto licor Todo es lo que he tomado Todo es lo contrario Tal vez no fue perfecto para ti Y yo No es lo que he tomado No es lo que he tomado Y yo No es lo que he tomado Y yo ¿Por qué te fuiste? Es con otro, dime ¿Qué es lo que tienes para que conquiste? Seré honesto solo al verlo Te hará sufrir, pero si quieres tenlo ¿Por qué es así el amor? Muy confuso, tanto dolor Mija, verás pronto No hallarás lo que tenia amor Mírame a los ojos, fíjate el dolor que tengo Nunca había sentido esto La niña se siente feo Te escucho y me pongo a recordar En los viejos tiempos, cuando éramos contentos Nunca olvidaré yo eso Yo sé que tal vez no fui perfecto para ti La sed me va mi corazón lejos de aquí Música Y yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te vi Te marcha así que Yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que no son tan inútiles Hay veces que me voy sintiendo solo Con cada hombre Con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer normales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que es si ella mató Solo por eso tú me ves hacerme el oro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú me dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia Entre tus dedos Lo siento, no te quiero Que vas a hacer Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte Ni tampoco provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero en pocas palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que es si ella mató Solo por eso tú me ves hacerme el oro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú me dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia Entre tus dedos Y te he perdonado Y te he perdonado Recuerda bien Que yo estuve contigo solo pa amarte Cuando llorabas Cuando llorabas yo iba para ayudarte Y pues la neta de la nada cambiaste ¿Por qué lo haces? ¿A poco es fácil quebrar amor de alguien? No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón, eso lo veo muy bien Fuiste la única que en verdad sí quise Y te he perdonado Y ahora yo manejo solo Y si lloro es por dolor Extraño Extraño tus lindos ojos Bien hermosos Bien hermosos Bien hermosos de color Tres de la mañana y me encuentro de la nada Te extraño Te extraño mujer Ven Lo bueno es que tengo botella si quieren que tome A lo mejor A lo mejor con eso yo te olvidaré Ni con otra será lo mismo Yo lo sé No sé qué haré Tal vez pastillas Tal vez pastillas son las que consumiré Eres veneno pero aun si aguanté Tus amigas te dijeron que soy nadie Y ahora yo manejo solo Y si lloro es por dolor Te extraño Te extraño tus lindos ojos Bien hermosos De color Tres de la mañana y me encuentro de la nada Te extraño mujer Ven Quiero besarte y abrazarte como antes Que creciera cada vez Recuerda bien En En fil Para La En eta Div ateful Un Hub Jack imm ¡Suscríbete al canal! Y no puedo compararte, nunca he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y hasta su tiempo solo en complacerme Eres alguien más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Suscríbete al canal! Y no puedo compararte, nunca he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y hasta su tiempo solo en complacerme Eres alguien más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y pienso Me decepciono Y me alejo mas de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi telefono Y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar Pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no se cual fue la razon Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti Pero jugaste si sufrí En verdad estoy mal Aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti Tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tu me dejaste en celo Todo mi amor Todo mi amor Y mi ser Yo te entregue Yo te entregue todo Porque Porque Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani Compa Pedro Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ya no esta igual Una herida Que si es fatal No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tu y yo Todo mi amor Y mi ser Yo te entregue todo Porque Creo que Y es que la neta me encantas De pieza a cabeza me matas Conquistas con tu mirada Tu cuerpo es el que me atrapa Vente déjalo hermosa Puesto que ni cuidar rosas Seré cosa contagiosa Complacerte a todas horas Que difícil es mirarte Sin poder yo enamorarme No he conocido a nadie Que me tiene loco bastante Quiero robarte esta noche Besarte mientras tiempo corre No hay amor solo emociones Nuestros secretos y dolores No hay amor solo emociones Y no hay amor solo emociones Y no hay amor no emociones Nadie podrá compararte, tus besos no me los da nadie Como me los das instante, contigo vio que no hay escape Soy malo y tu lo sabes, pero te gusta que soy así Baby, aún no te marches, hay que repetirlo otra vez Baby, aún no te marches, hay que repetirlo otra vez Baby, aún no te marches, hay que repetirlo otra vez Fumamos un gallo pa' andar bien, consumiendo el humo pa' amor no tener Baby, tú sabes que eso nos hará doler No soy de cimpiar, quiero yo ser Libre de opciones porque hay mujeres Que rompen corazones y el mío no daré Prefiero andar solo que andar mal acompañado De una morra que solo me ande enfadando Y que a cada rato quiera que nos veamos Te digo de una vez pa' que no te enamores en un rato No quiero verte llorar y andes llamando Yo no estoy pa' eso, solo será el momento Bueno, es la un armado, baby Soy malo y eso todas saben Solo se arriman las que saben qué hacer No gasto mi tiempo en andar con solo alguien No quiero cachar ningún estrés Mejor hay que tomar toda la noche Bajo efecto luego cosas pueden suceder Prefiero andar solo que andar mal acompañado De una morra que solo me ande enfadando Y que a cada rato quiera que nos veamos Te digo de una vez pa' que no te enamores en un rato No quiero verte llorar y andes llamando Yo no estoy pa' eso, solo será el momento Eso, solo será el momento No quiero verte llorar y andes llamando No quiero verte llorar y andes llamando Yo no estoy pa' eso, solo será el momento Mejor que no te enamoras en un rato Pero no quiero aquí, lo bruké ¡Suscríbete! 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 mi pobre corazón si ya se quebró, se partió en dos, fuiste en mi otra mitad pero tuviste que partirlo en pedazos, tomé un golpe y era fuerte, el amor es muy doliente, por tu culpa me enferme, cambié mi forma de ser, empecé a tomar sin querer, tal vez ayude en que olvide los recuerdos de tú y yo, difícil emborrarlo y 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 mis besos, quien te los da mejor, no hay nadie como yo, la neta si me encelo, si veo que andas con otros, también te la pongo, no juegues con fuego, quiero decirte la neta que me siento, el hombre más afortunado, en tenerte aquí a mi lado, hay diferencias, peleas que con besos, se resuelven como si nada, mucho más mejor en la cama y ahí te va, chiquitita Tus amigas te dicen, que soy muy controlado solo a veces, diles que tú también, nos vemos los dos muy bien, se enojan cuando nos ven somos diferentes, complicado a veces, soy Mandy y eso lo sé, no quiero andar con nadie prefiero quedarme, contigo pa siempre quiero decirte la neta que me siento, el hombre más afortunado, en tenerte aquí a mi lado hay diferencias, peleas que con besos, se resuelven como si nada, mucho más mejor en la cama mamá Música Música Me cansé de ser el que siempre pierde en el amor Estar bien ahora si me siento peor Van semanas que me pierdo en el alcohol Con dolor andó bien Empecé a fumar gallos a olvidarte Varios sentimientos me hiciste tener Es que en esta relación no caben tres Lo sabes Búscate a otro que si te besé Búscate a alguien que el mundo te dé Como yo lo hice Tantas veces Por tu culpa ahora yo me envié El IECOR me dice que voy a estar bien Pero yo sé que No estaré Puro es la un armado viejo Ya tú sabes chiquitita DEL RECORDS Según que Tienes varios en la línea en que escoger Pero va a haber alguien que te hará doler Vas a sentir lo mismo que me hiciste Vas a ver Créeme que Voy a mejorarme pa' sentirme bien Cuando cambie Cuando cambie no quiero que me llames Diciendo como estás Que gusto en verte Ay mujer Búscate a otro que si te besé Búscate a alguien que el mundo te dé Como yo lo hice Tantas veces Por tu culpa hace tiempo me envié Y ya pasó ese tiempo Ahora mejoré Me río al ver Que me quieres ver Música 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 Oye ¿Qué sientes por mí? Dime Porque yo te quiero Y vengo a decirte Música Música Fui lejos Fui lejos Pa' verte Resulta No querías nada Con mi ser Tenía fe Pues porque Me ilusionaste Solo yo No hay nadie Que te hará sentir Más bien Verdad No sé Que escondes Me mata Que hablas Con tu ex Pero No Estaré Mejor Nadie me ha rompido El corazón Así como Me lo hiciste Espuña Amor Llorando Siento El dolor Dos mil Mías Regresé Mucho Peor Fui Pa' allá Solo Para ser Tu novio Música 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 ¿Te importa la gente por qué hablan, critican, te pones mal? Baby ya, tú sabrás por qué no te gusta Fue real mi parte, solo quise hacerte feliz y vibrar Nada más, yo intenté y hice lo imposible Quiero que escuches la canción, la que tanto te cantaba en el carro Tú bien sabes la que dice mil cuatro Me pierdes y ni modo, créeme que te deseo de lo mejor Pero como yo no encontrarás otro Me pierdes y ni modo, créeme que te deseo de lo mejor Quisiera agarrarte, la luna bajarte, sé que soy de un nadie Dame tu mano para sentir lo que tengo dentro y es por ti Siempre te he soñado, hasta te he dibujado Caigo en tus ocasos, tu sonrisa me hace feliz Quiero tenerte cerca de mí Solo tú dime, qué es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo Ponme un precio y daré a todo por tu amor Compartir contigo diciembre Solo escúchame, nunca te faltaré Este respeto te lo juro por Dios No quiero hacer llorar tus lindos ojos Todo el mundo cree, me esperaré No quiero hacer llorar tus lindos ojos Como tú no hay nadie, eres inigualable Quiero dedicarte miles de canciones para ti Despertaré y verte sonreír Te traeré de todo Banda o norteño, rosas y un gran oso El mundo contigo compartir Los juntos vivirlo muy feliz Si me enamoré, para qué te miento si en verdad me tienes bien loco Con ansias de tener un beso tuyo Y en las noches las estrellas ver Solo tú dime, qué es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo Ponme un precio y daré a todo por tu amor Compartir contigo diciembre ¡Suscríbete! 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 Me siento perdido, ahora no quieres hablarme Dices que he cambiado, que no soy como el de antes Pero tú solo rompes corazones y te vas, te vas Tú sabes muy bien que hice todo para amarte, pero resultó que entre nosotros había alguien que me habitó Lo único que me causas es un dolor, dolor Y es que me voy por lo peor, lindas caras pero no traen corazón Contigo solamente fue un error Yo traté de ser lo mejor, pero ya vi que en el amor son juegos Hay mujeres porque nos hacen esto Y ahora no sé por qué dices que yo soy el malo Si en esta relación no hice demasiado, me tocó Ahora sé que todas hacen lo mismo, mismo Vete con cualquiera, ya no me va a dar ni un celo Ojalá ya encuentres a un hombre verdadero como yo En verdad la regaste, ya ni modo Y es que me voy por lo peor, lindas caras pero no traen corazón Contigo solamente fue un error Yo traté de ser lo mejor, pero ya vi que en el amor son juegos Hay mujeres porque nos hacen esto Música Gracias por ver el video 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 Solo ven Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos te miraban No, no puedo controlar Mi alma No hay amor Gracias por ver el video No hay amor 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 Son las tres que me pongo a tomar porque no estoy bien Dios, ayúdame a olvidar Esta mujer que a mí me hizo todo el mal Solo borrame la Me merezco a alguien más Que no me trate tal como una basura Que me ame de verdad Lárgate, lárgate lejos de mi vida Por favor, no quiero llamar a las perdedas Vas a ver que el karma va a llegarte, mija Sentirás en tu corazón una partida Música Las noches que me salía solo pa' verte Y dices que no te acuerdas que te olvidaste Recuerdos yo tengo desde el primer beso Cambiaste de plano, ahora sé que no vales Dios, ayúdame a olvidar Esta mujer que a mí me hizo todo el mal Solo borrame la Me merezco a alguien más Que no me trate tal como una basura Que me ame de verdad Lárgate, lárgate lejos de mi vida Por favor, no quiero llamar a las perdedas Vas a ver que el karma va a llegarte, mija Sentirás en tu corazón una partida Música 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 Ya llevo rato Te ando pensando Como le hago Pa' hacerte mi amor Las tantas ganas de tenerte ya Te llevo en la mente mi niña Dame tu mano Vamos a un lado Déjate canto Darte abrazos Te juro que tú eres la única Tus besos son los que me haces soñar Y yo te quiero tener ya Toda la eternidad Con nadie prefiero yo estar Y es que tú me matas Si vamos a un lugar Que sea tú y yo no más Tocando tu piel de cera Déjate llevar Música Música No eres princesa Eres la reina Soy lo que sea No hay problema Quiero que se junten nuestros cuerpos Ver la sonrisa que me enamoro Yo soy la bestia Y tú la bella Eres perfecta Pies a cabeza Quiero dedicarte esta canción Pase lo que pase Seré tuyo Y yo te quiero tener ya Toda la eternidad Con nadie prefiero yo estar Y es que tú me matas Si vamos a un lugar Que sea tú y yo no más Tocando tu piel de cera Déjate llevar Música 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 El día de San Valentín Cuando te pedí Que fueras solamente para mí Tantas horas y las rosas que te di Tuviste es mi primer amor Que nunca olvidaré Pero la neta que si me rompiste Te pedí ser mi novia Y me negaste Quiero llorar Quiero llorar Quiero gritar Todo hacia el viento Quiero sentir Lo que es estar solo En mi cuarto Viendo fotos Desde hace tiempo El tomar y fumar No va el dolor No va el dolor Música Espero encuentres a alguien que sí te cuide Porque eso te ofrecí y lo sabes Y sé todo lo posible en quedar bien No tengo a nadie con quien me pueda expresar Solo ya aguanto el dolor en mi cama Sentimientos que ahorita voy a soltar Quiero llorar, quiero gritar todo hacia el viento Quiero sentir lo que es estar solo En mi cuarto, viendo fotos desde hace tiempo El tomar y fumar no da el dolor El tomar y fumar no da el dolor Música 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 Música